El principio activo isoniazida pertenece al grupo de los medicamentos antituberculosos. Este fármaco actúa frenando el crecimiento de la bacteria que causa esta enfermedad. La isoniazida está indicada en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar junto a otros agentes antituberculosos y también en la tuberculosis de otras localizaciones tales como la intestinal y la cutánea. Al igual que todos los medicamentos, la isoniazida puede tener efectos adversos aunque no todas las personas lo sufren. Es necesario decir que la isoniazida también está indicada para la prevención de la tuberculosis en aquellas personas que están expuestas al contagio de la enfermedad por estar en contacto con pacientes en situación de transmitirla. Los efectos secundarios sobre el sistema nervioso tales como la neuritis periférica en el efecto tóxico más común se produce con mayor frecuencia en pacientes desnutridos, alcohólicos y diabéticos y por lo general es precedida por parestesias de los pies y de las manos. La incidencia es mucho mayor en pacientes que eliminan mal el fármaco como los llamados acetiladores lentos. Esto puede ser evitado mediante la toma de piridoxina, es decir, de la vitamina B6. Otros efectos tóxicos neurológicos, aunque poco frecuentes, incluyen convulsiones, somnolencias, mareos, encefalopatía tóxica, neuritis y atrofia del nervio óptico, así como pérdida de la memoria y psicosis tóxicas. Los efectos secundarios sobre el hígado consisten en la elevación de las transaminases séricas, elevación de la bilirrubina en la sangre y en la orina, ictericia, que es el color amarillento de la piel y el color blanco de los ojos. También hepatitis tóxica, que puede ser grave o más raramente puede ser mortal. Los síntomas iniciales de este trastorno casi siempre es la pérdida del apetito, náuseas, vómitos, fatiga, malestar general y debilidad. Si usted experimenta algunos de los siguientes efectos secundarios que voy a mencionar, póngase en contacto de forma inmediata con su médico. Si tiene dificultad respiratoria, hinchazón de la boca, lengua, garganta, cara, labios, lo que también es conocido como angioedema, usted podría estar experimentando una reacción alérgica. Si tiene inflamación del páncreas, que puede dar lugar a un intenso dolor abdominal. Si tiene lesiones amplias en la piel, tales como descamación de la piel y las mucosas, lo que también es conocido como enfermedad de Liel. Si tiene una reacción al medicamento, que causa erupción en la piel, causa manchas, ronchas y salpullido. Si tiene fiebre, inflamación de los órganos internos y anomalías en la sangre y un cuadro general. Otros posibles efectos incluyen problemas de la visión, tales como pérdida de la vista, visión borrosa y disminución de la visión. También trastornos hematológicos, trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, o en eosinofilia, que es el aumento de los leucocitos, o agranulocitosis, anemia. Si tiene elevación de la glucosa en la sangre, si tiene trastornos gastrointestinales, tales como náuseas, vómitos y dolor gástrico. Si tiene trastornos mentales, incluyendo alucinaciones, delirios, confusión, pensamientos anormales y despersonalización. Si tiene vasculitis, que es la inflamación de los vasos sanguíneos, fiebre, pérdida del cabello, enfermedades de la piel, incluyendo erupción roja con abultamientos, decoloración o descamación de la piel. Si tiene problemas del sistema inmunológico, con síntomas que incluyen cansancio, dolor en las articulaciones y erupción en la piel. Si tiene deficiencia de vitamina B3, también conocida como pelagra, cuyos síntomas incluyen trastornos de la memoria, diarrea, erupciones y descamación de la piel. Crecimiento de las mamas, principalmente en los hombres, lo que es conocido como ginecomastia. Usted no debería usar la isoniazida, si es alérgico o hipersensible a este principio activo. Si cree que puede ser alérgico, lo correcto es consultar a su médico. Tampoco debería tomar este medicamento, si es que tiene antecedentes de reacciones graves a la isoniazida, como por ejemplo, fiebre, escalofríos o artritis. Si sufre una enfermedad aguda del hígado, de cualquier origen. Y si ha sufrido con anterioridad problemas del hígado, después de haber tomado isoniazida. Usted debería tener especial cuidado con la isoniazida. Antes de tomar este medicamento, usted debe informar a su médico, si es que sufre algún trastorno del riñón. Si padece alguna enfermedad del pulmón o vías respiratorias. Si su médico le ha informado que usted tiene un rasgo metabólico denominado acetilador lento. En este caso, su médico podría modificar la dosis de la isoniazida. Si usted sufre de problemas del hígado, incluyendo la hepatitis. Si usted tiene dependencia de alcohol o bebe en exceso. Podría sufrir trastornos mentales o convulsiones si es que bebe alcohol regularmente mientras está tomando este medicamento. Si ha tenido con anterioridad convulsiones o es que sufre epilepsia. La isoniazida podría aumentar la probabilidad de sufrir ataques convulsivos. Si usted sufre una enfermedad mental conocida como psicosis. Este medicamento podría aumentar el riesgo de padecer trastornos mentales. Si usted tiene porfiria, que es una rara enfermedad metabólica. Si ha tenido con anterioridad una pancreatitis. Si tiene antecedentes de alergia a otros medicamentos, alimentos, colorantes o conservantes. Y si usted es mujer y está embarazada, planifica o intenta quedarse embarazada. O está dando el pecho a su hijo o planifica hacerlo. La isoniazida atraviesa la placenta y se elimina a través de la leche materna. Su médico le expondrá los posibles riesgos y beneficios de usar isoniazida durante el embarazo y la lactancia. Aquellos pacientes con edad superior a 50 años tienen una mayor probabilidad de sufrir hepatitis a consecuencia del uso de la isoniazida. Por lo que deben ser controlados más estrechamente mientras están tomando la isoniazida. Si se necesita hacer algún análisis de orina, entonces debe informar a su médico que está tomando isoniazida. Ya que este medicamento podría afectar los resultados de algunos análisis de orina. También debe informar a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos. Incluso los productos de plantas medicinales o los adquiridos en receta. En particular, informe a su médico si toma fenitoína, primidona, carbamazepina o etosulsimida. Que son medicamentos para el tratamiento de la epilepsia. Si toma rifampicina y cicloserina. Que son antibióticos usados en tuberculosis y otras infecciones. Si toma diazepam, que es un medicamento ansiolítico. Si toma triazolam, que es un medicamento usado principalmente para trastornos del sueño. Clorsozazona, un medicamento usado para tratar espasmos musculares. Teofilina, un medicamento broncodilatador usado en el asma y otros procesos obstructivos bronquiales. Además de insuficiencia cardíaca. Si toma disulfirán, un medicamento usado para tratar la dependencia del alcohol. Si toma prednisolona, un medicamento corticoide. Si toma levodopa, un medicamento usado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y si toma paracetamol, que es un analgésico de uso común. Es recomendable no tomar bebidas alcohólicas mientras se encuentre en tratamiento con la isoniazida. Ya que si toma a la vez ambas sustancias, entonces serían más frecuentes y de mayor relevancia los posibles efectos secundarios. La isoniazida debe tomarse fuera de las comidas. Es aconsejable hacerlo junto con los restantes medicamentos antituberculosos por la mañana antes del desayuno. Si usted es mujer y está embarazada, o piensa que podría estarlo, o planifica quedarse embarazada, debe consultar a su médico antes de tomar este medicamento. Su médico le informará sobre los posibles riesgos y beneficios del uso de la isoniazida durante el embarazo y la lactancia. La isoniazida se considera, en general, un medicamento seguro durante el embarazo. Sin embargo, durante las primeras semanas se han observado un aumento del riesgo de deformaciones en el feto. Si usted está en periodo de lactancia, informe a su médico antes de usar este medicamento. La isoniazida se elimina a través de la leche materna, pudiendo pasar a su hijo. Si usted está amamantando, tanto usted como su hijo podrían recibir otro medicamento llamado piridoxina, también conocido como vitamina B6, para ayudar a minimizar algunos de los efectos secundarios. No conduzca ni maneje maquinarias pesadas hasta que sepa cómo es que le afecta la isoniazida, ya que este medicamento podría causar mareos en algunas personas y, por lo tanto, podría afectar a su estado de alerta. Algunas personas también podrían experimentar otros efectos secundarios, tales como náuseas, vómitos, estreñimiento o somnolencia, lo que podría afectar aún más en el riesgo de conducir o utilizar maquinarias peligrosas. Aunque raramente, la isoniazida también podría causar convulsiones, problemas de salud mental y neuritis ópticas, que es la inflamación del nervio óptico que puede causar pérdida de la visión. Si usted se ve afectado por alguno de estos síntomas, tampoco debería conducir o utilizar maquinarias peligrosas. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios de la isoniazida. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.